que se que? esta mal enfocado como la abria, la prendida oye carlón que mejor vale, carlón esta se ve chido ya lo sacaste de onda se va a ir directo para atrás a ver, con cual rola? ah, las fáciles a ver, cual canción quieres que pongamos la masinita la de álbum la de álbum de las Brats la estoy filmando la de álbum de las Brats sabes que? la de álbum de las Brats la de álbum de las Brats en la corte Ok, va a tener clic, ¿eh? Son ocho tiempos al principio. Cuando empieza el teclado, solo deja ocho tiempos, ese teclado solo, y ya cuando pasan los ocho tiempos ya empieza la rola, ¿te acuerdas, no? No, esta empezó a tocar el teclado. Tecucu. No, esta empezó a tocar el teclado. 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 Sí. Sí. No, esta empezó a tocar el teclado. No, esta empezó a tocar el teclado. No, esta empezó a tocar el teclado. No, esta empezó a tocar el teclado.